La ampara es a mis pies tu palabra, Señor Gracias Padre por permitirme grabar otra producción más Te adoro Señor Tú eres la luz que me alumbra, va guiando mis pies Y tú eres la voz que me habla y que me enseña a creer Y toda la vida es posible, viviendo y creyendo en ti Por eso te sigo Jesús y no te dejaré Tú eres la dulce melodía que me hace cantar Tú eres la voz y ternura que me lleva a amar Amar en la vida es posible, el odio no debe existir Sin tu amor perfecto pasó, si no te dejaré Música Tú eres la fuente de vida que sacia mi ser Tú eres el río de agua viva que fluye en mi ser Música Tú eres un don sin igual Camino a la vida y verdad Tú eres Jesús, salvación para la humanidad Tú eres el río de agua viva que fluye en mi ser Tú eres el río de agua viva que fluye en mi ser Tú eres el río de agua viva que tur eyeliner Tú eres el río de agua viva que TransferEnderga Tu eres el río de agua viva que caliente Tú eres el río de agua viva que bruye en mi ser Reciba mi alabanza, mi adoración por Dios Te adoro, te adoro Señor Amén